Una noche, después de la guerra, apareció en los bulevares una persona delgada, muy conocida. Su modestia y discreción conquistaron París. Su ciencia coreográfica y su gusto musical testimoniaban la innata belleza de las bailarinas españolas, cuya panza es un lenguaje sugestivo. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es esencial, proyecta mediante la danza que lo español, el flamenco, es mujer. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. La señora argentina, con todos sus esfuerzos para descubrir lo que es posible. Con la silencia del tronco Ay, me tuve que conformar Ay, me tuve que conformar